Aquí estamos con Enko jugando en la veterinaria. Enko. ¡Mirí, qué lindo! Gracias a todos por sus porras, por la ayuda y pues, ayúdennos también a pagar la cuenta, por favor, porque sigue aquí hospitalizadito y recuperándose, pero esto nos da un buen ánimo para seguirlo ayudando y seguir ayudando más, como Lulu, que está aquí al fondo, que está en tratamiento de piel. Gracias por su colaboración con Ama.